La va a meter el 10, seguilo a Révola, a ver, viene Vegetti, señores, con ustedes, sí, con ustedes, Barla Sina. Este es con Pañucci, viene Vegetti, le dio Vegetti, señores. Marrardero, Zaperi, para Ulises, sí, 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 tapó Barla Sina, tapó Barla Sina. El cambio viene para que se meta Fabricio, va Domínguez de primera, la bajó bien, Miranda, y el arquero, Barla Sina. Con Domínguez, el pase hacia atrás, Miranda siempre cerca del área, y con ese buen remate, bien, Barla Sina. Viene para Lolo Miranda, quiere levantar para meterla adentro, oh, el arquero, Barla Sina. La pelota viene por Rojas, el pase es de Chancalay, atención, con Correa puede pegarle, tiró, Barla Sina, que empieza a transformarse en lo destacado del partido, lo tuvo Correa, impresionante el arquero para enviarla al córner. Va Moreno, queda la pelota para el empate de Racing, está Correa, el arquero extraordinario. No, yo creo que Barla Sina ya le ganó hablando. Impresionante. Williams, Barla Sina. Es increíble, porque Moreno se resbala, pero el rebote le termina quedando Correa habilitado. Define cruzado, como tiene que hacer, pero el arquero pone fuerte las manos. O buscará Becker sacar el centro con Zurda, tenemos 47, va a ir Becker, Becker la pinchó, salió Barla Sina. La pelota queda viva, insiste ahora la gloria con Graziani, Barla Sina, otra vez en bolsa, se zambulle y se queda quizá con la última pelota del primer tiempo. Pinchó Noble, le quedó para la derecha, sigue Noble, pasó de largo Fritzler. Noble, tapó el arquero Barla Sina. Va enganchando, viene Fritzler para marcar, es buena la pelota para Godoy, tiene el primero, sigo Godoy, sigo Godoy, tapa Barla Sina. Barla Sina, está buenísimo el partido. Hoyos señores, frente a la pelota va Hoyos. Hoyos, yo te digo, son cosas. También Onito, viene el centro, llega Brandán, tapó el arquero. Tapó el arquero, la encontró Barla Sina. Lo tuvo Brandán. Y por el 1, esto sigue 0 a 0. El 10. Viene Abram, buena descarga de Silva. Abram. Silva para Abram, le da de zurda a Abram. Abram, otra vez el arquero, otra vez Barla Sina. Tiro de esquina. Nada mejor que venirte a ver, porque te llevo muy dentro de mí. Es el ruido del coloso de la hinchada, gracias al cielo por estar hoy aquí. Vengo a verte hace mucho tiempo, para vos es toda mi vida. Y ya no quiero parar, porque vos sos la alegría. Nunca dejo de alentarte, lo único que yo quiero, por todos estos corazones, que pongan todos los huevos. Yo quiero estar con vos, querido rojo y negro. Yo quiero estar con vos, porque si no me muero. En la mañana, cuando me despierto, mi corazón está acelerado. La enfermedad que corre por mis venas, hoy juega Newber voy a estar a su lado. Vengo a verte hace mucho tiempo, para vos es toda mi vida. Y ya no quiero parar, porque vos sos la alegría. Nunca dejo de alentarte, lo único que yo quiero, por todos estos corazones, que pongan todos los huevos. Yo quiero estar con vos, querido rojo y negro. Yo quiero estar con vos, porque si no me muero. Yo quiero estar con vos, querido rojo y negro. Yo quiero estar con vos, porque si no me muero. Yo quiero estar con vos, querido rojo y negro Yo quiero estar con vos, porque si no me muero